Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, esta mañana de lunes 11 de diciembre de 2017 está muy fría, 4 grados centígrados, marcaba el cronómetro como de alguna manera el centro meteorológico lo comenta de esta forma, hay que abrigarse bastante, debido a estos cambios de temperatura pues nos podemos enfermar, la nariz va a empezar a fluir, hay que cubrirse bastante. Estamos dando inicio a su programa médico de cabecera, ya saben teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, el tema va a estar muy interesante como cada programa lo vamos preparando para ustedes, nos pueden seguir en redes sociales, MVM Televisión Oaxaca, nos pueden hacer cualquier comentario, al igual que en el Facebook médico de cabecera, de esa forma nos pueden buscar, el tema va a estar muy interesante para todos ustedes, de esta manera damos inicio, pasemos a la consulta del día. ¿Qué tal amigos? El día de las lesiones vamos al médico precisamente por eso, por una situación que se complica. El día de hoy está con nosotros el Colegio Oaxaqueño de Medicina y Rehabilitación que tiene un punto muy importante el día de hoy a comentarnos esa importancia de ese colegio y está con nosotros el día de hoy la doctora Bricia Cruz Matus que es la presidenta de este colegio, al igual que el doctor Juan José Rosa Sumano, el vicepresidente del Colegio de Medicina y Rehabilitación Física. Doctores, muchas gracias por estar aquí en el foro. Gracias, al contrario, buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Esta rama de la medicina es muy importante, creo que lo descuidamos mucho y a veces nos acercamos con un médico en rehabilitación, posterior a una cirugía, posterior a un accidente, pero no valoramos que a veces por situaciones de locomoción que nuestra estructura ósea, tal vez un hueso está más largo que otro, también nos puede generar un problema a la larga, ¿no? Desgaste en las articulaciones, problemas musculares y esta área es muy importante como preventiva, como después de alguna situación. ¿Nos pueden platicar qué enfoca esta área o la importancia de esta área, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Generalmente en el proceso salud-enfermedad se ha considerado rehabilitación como el último paso en la salud, pero realmente incluso ahorita con el tipo de padecimientos que estamos viendo, la rehabilitación puede estar en la prevención de la discapacidad. O sea, no debe ser nada más el tratamiento de la discapacidad, sino la prevención de la discapacidad y se da o de la limitación funcional simplemente. Y esto se puede dar en todos los grupos de edades. Obviamente entre más aumente la edad, más riesgo de limitación funcional y discapacidad puede tener cualquier paciente con lesiones tan simples como, aparentemente simples, un esguince de tubillo, aparentemente hasta una lesión cerebral, una lesión hacia por un traumatismo cronoencefálico, pasando por todo tipo de lesiones, de estructuras que tienen relación con el movimiento. Sí, como dice la doctora, la medicina de rehabilitación se ocupa de un sinfín de problemas a cualquier edad, con un enfoque actualmente muy preventivo, evitar que la persona llegue a una limitación funcional severa con una discapacidad. Te puedo platicar en la infancia, desde el daño neurológico, el alto riesgo de daño neurológico hasta la tercera edad, una persona con accidente vascular cerebral, una persona con una amputación, una persona con una neuropatía diabética, en fin. Es una especialidad muy, bueno, a otro le gusta mucho porque es la nuestra, ¿verdad? Es muy amplia donde nosotros podemos trabajar muchísimo con las personas y la familia del paciente que tiene una limitación o una discapacidad porque ese es el enfoque de la especialidad. Hacer un buen diagnóstico para disminuir la limitación e integrar a las personas con discapacidad. En eso nos enfocamos los médicos de rehabilitación. Creo que es muy importante porque a veces en la vida cotidiana vamos en el vehículo, algún freno fuerte con el vehículo, damos un jalón en nuestras vértebras, y decimos, ah, no me pasó nada, ¿no? Y dejamos pasar los días y resulta que hay daño en la vértebra como tal. Es una lesión muy drástica muscular y después el médico nos envía ya con problemas tal vez dentro de las mismas vértebras por ese mal ajuste que hay. Creo que todo eso ustedes lo tratan y es de importancia hacerles ver al público que deben ir con un especialista porque a veces creo que a veces hasta con el curandero van, con la persona que los soba, con ellos van con el huesero para que les brinde para ellos algo que puede solucionar el problema sin saber que es una ciencia como tal, que si no nos cuidamos de buena forma nos vamos a llevar a una situación muy drástica, ¿no? En este caso creo que es hacerles esa importancia. Por ejemplo, esa situación, un frenón, ¿sí? Ahí puede ser lo más común, es un esguince cervical que le llaman el síndrome de latigazo. Pero el esguince puede ser desde primer grado, que es un movimiento dependiendo, por ejemplo, estás estacionado y alguien a ver si pega por atrás. Pero si viene a una mayor velocidad y tiene que hacer el frenón, el esguince es de mayor intensidad. Entonces, dependiendo de eso, pues podemos tener sintomatología. Muchas veces no vamos a tener la sintomatología en ese momento, se puede presentar dos o tres días después. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, es un esguince maltratado, tiene para que les dé problema toda su vida. Porque no solamente va a abarcar, incluso muchas de las veces no va a lesionar una vértebra, ¿sí? Pero los ligamentos, todas las estructuras anatómicas va a llevar y obviamente cuando empieza el dolor, el paciente o toda persona toma una postura a la defensiva. Nosotros le llamamos antálgica. O sea, trata de evitar el dolor y algo tan simple como rectificar el cuello porque le duele, ya le va a provocar un espasmo inicialmente y después una contracción y después una fibrosis, que el músculo se tensa y, por decirlo, se pega. De todos los músculos de cuello, muchas veces ese dolor se refiere a hombro y va a venir acompañado inicialmente con dolor, después con limitación de los movimientos, después puede venir con dolor de hombro, puede tener calambres, adormecimiento, o sea, dependiendo de la intensidad. De ahí la importancia de que en el manejo temprano, en el diagnóstico adecuado y en el manejo también adecuado. Porque si vamos con un huesero, por ejemplo, un masajista o alguien que se pone a ver todo lo que esto puede repercutir, le va a generar una lesión o le puede generar una lesión mayor. Sí, así es. Creo que también otro punto muy importante, a veces nos lastimamos por dormir mal y también nos va a generar un problema drástico, ¿no, doctor? Sí, claro. Retomando lo del cuello, ¿no? El cuello es, bueno, se lastima por muchas causas posturales, mecánicas, tensionales, pero la importancia, doctor, es eso, la valoración médica para tener un diagnóstico adecuado. Hablaba la doctora Brizia Cruz de los diferentes tipos de esguices, pero es el médico especialista, nosotros somos los expertos en tejido blando. Entonces, es el médico de rehabilitación el que te va a establecer con claridad si es primero o segundo o tercer grado. Puede ser de una contractura muscular aparentemente sencilla, como comentaba la doctora, hasta una lesión medular o una lesión radicular cervical. Por eso es importante, insistimos, como colegio de rehabilitación, en que se haga una valoración por un médico especialista de rehabilitación que va a establecer el diagnóstico y va a dictar las indicaciones, las normas, los objetivos, el pronóstico, en fin, todo el plan terapéutico para ese paciente que no se trata igual un primero que un tercer grado o si tiene una lesión medular agregada, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, eso queremos resaltar como colegio nosotros, la importancia de la valoración médica especializada en este tipo de problemas para que, como dice la doctora Brisa, no lleguen a etapas muy, muy, muy avanzadas o se perpetúe el dolor durante toda la vida del paciente por una falta de un manejo inicial adecuado y un seguimiento correcto de ese caso. Sí, hacerle ver, eso siempre lo hacemos aquí en el programa Médico de Cabecera, que la prevención es mucho mejor, que en cualquiera de la medicina, es cierto, puede ser un gran especialista, sus estudios los pueden llevar a dar el mejor diagnóstico, pero en buena prevención, con el apoyo de las personas, vamos a generar que el costo sea menor y que la solución al problema que puedan tener, de alguna manera, va a ser muy bueno. Es cierto, como colegio... Más corto. Y más corto como tal. Como colegio, el objetivo es cuidar que toda esa atención se esté brindando de buena forma hacia la población, porque también a veces la información que se les brinda, a veces puede estar como que dudosa, ¿no? Y eso hace a que las personas se acerquen a, como decíamos hace un rato, a hueseeros, a curanderos, porque desgraciadamente nuestra cultura aquí en Oaxaca a eso nos lleva, ¿no? Entonces, la formación de su colegio precisamente es con ese objetivo, cuidar todo este tipo de situaciones. Y sobre todo hacer énfasis en que a veces el tejido blando, ¿a qué se refiere el doctor en el tejido blando? Yo les digo a mis estudiantes de medicina, no piensen solamente cuando hablamos del músculo esquelético, no solamente piensen en lo que es hueso, ¿sí? No solo es hueso, ¿sí? Ni solo nervio. Así es, y tiene mucha razón con lo que usted dice. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para hablar sobre este tema tan importante que es hueso, músculos, tendones, que todo eso es lo que nos compone, ¿no? Vamos a ir a un corte, amigos, y en un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal!